Lo que le falta a usted, lo tengo yo Mis acciones valen más que mil palabras, venga conmigo Voy a convertirte en rey Como yo a ti te hace el amor Voy a convertirte en rey Nadie te lo hace como lo hago yo Voy a convertirte en rey Voy a convertirte en rey Todo lo que tengo te va a gustar Niña ven conmigo y gocemos de la vida Que yo tengo de todo lo que tú me pidas Soy tu rey y tú eres la escogida Dentro de mi castillo me doy la bienvenida Mami, todo esto es tuyo, póngase aprevida Agárralo por el mango y no sea presumida No se altere, mejor sea agradecida Que tú atas con el todo más pegado en la avenida Solo rompe muelas con Chris G y el Montana Que te ponen de rodillas a gritar por la ventana Hacer las manos mujeres, enséñenme lo que tienen No importa de dónde vienen, tengo champaña y placeres Dominicana, cubana, venezolana Colombiana, boricua o mexicana La panameña que chula o la peruana Todas las tiendas luces me dan en mi cama Voy a competirte en reina Ven que conmigo tú aquí la pasas bien Y de lo que quieras todo yo te daré Tú eres perfecta mami, te lo mereces todo Y tu sonrisa, baby, vale más que todo No te convenio, aceptame la propuesta Que yo quiero que tú seas mi reina Fíjame lo que quieras Lo que sea yo lo pago Si quieres las estrellas te las pago Convertirte en mi reina Lo que quiero de hace rato Ven en mi cama yo no te maltrato Fíjame lo que quieras Lo que sea yo lo pago Si quieres las estrellas te las pago Convertirte en mi reina Tú eres la causa y el efecto La certeza es lo correcto Lo más valioso es lo caro La joya es tu tesoro Soy dueño de los besos en oro Hago que brille donde yo me paro Voy a llenarte de joyas únicas como tú Voy a comprarte una casa en el paraíso azul No voy a quererte tanto como suelen hacer otros Y tú te voy a amarte y nunca olvidaré tu rostro Si te ves así de rica me imagino como sabes Si te voy a tocar tu cuerpo voy a escucho gritar mi nombre No es que el dolor es tan puro si susurras que es mío Voy a convertirte en reina Como yo nadie que hacía en mi amor Voy a convertirte en reina Nadie te lo hace como lo hago yo Voy a convertirte en reina Voy a convertirte en reina Voy a convertirte en reina Quiero que haya esa pauta Que en lo hay pauta Control total Dated season Ya vi La maquinaria No es que la maquinaria Y no es que la maquinaria Gracias por ver el video.